levante la mano el que pidió drama de qs mp nadie amigos como se encuentran espero que estén bastante bien vamos a comentar brevemente que ha pasado hoy 11 de febrero primer drama del qs mp con el streamer coreano a ver qué pasa qué ha pasado que ha pasado resulta ser que pues llegó un nuevo integrante han hecho un evento un evento bastante bonito que le han dado la bienvenida en el que todos los miembros han interactuado con el coreano que se llama cocodrilo acá o cocodrime como quieras llamarle yo le llamo cocodrilo ya está o creo que acabe más corto es que lo que pasa es que el nombre se me hace inusual y me olvida poco tiempo lo que pasa es que ya muchos saben y de hecho ya lo estarán leyendo aquí el integrante cocodrilo es nuevo en el servidor su chat tiene unas normas como el de todos los streamers y creo que a ver lo que ha hecho la gente no me parece aquí algo que se satanice porque es una absurdez lo que pasa es que es como llegar a la casa de alguien al que nunca he visitado la primera vez que vi a la casa de una persona y le digo hey me sirves un vaso de agua o yo que se me echo en el mueble así con confianza amigo la primera vez pues es distinto que ya a la octava o novena o décima vez en la que vas a esa casa verdad o sea la primera pues todo bien respetuoso y tal y ya cuando le agarras confianza ya sea la familia la persona yo que sé ya incluso le haces bromas pero creo que está muy rápido lo que están haciendo las personas de ir al chat del coreano que no sabe absolutamente nada y empiezan a espamear guapitos y gatiños es que esto ya es absurdo amigo guapitos y gatiños es el apodo al chipeo de bueno al fandom del chipeo de de selby de roger no pero amigo justo ayer hice un vídeo comentando de que a los coreanos tienen una cultura distinta y que el tema de los chipeos lo toman un poco como falta de respeto no lo van como un poco falta de respeto entonces da vergüenza la vergüenza fíjate que hay personas que han ido a grabarlo mira y dice bueno estamos viendo que hay personas comentando en coreano y podemos ver uno que otro comentario dice por aquí uno no es un chat privado sean respetuosos gente hola tripoyers hola gatiños hola gatiños jajaja hola guapitos chat respeten en primer lugar por favor guapitos chat stop chat basta con los tripoyers y los celbitos va hasta allá vuelve con tu vacuospi compórtense o paso lista para que les den ban respeten pris dejen el spam ya hola gatiño pone un pendejo ay dios mío un selby hola guapitos chat compórtense y ya ahora aún cuando te enteras de que el coreano está transmitiendo en una plataforma de a extra de twitch el coreano está estremeando en una aplicación llamada áfrica a fr e sea para que la la encuentro seguramente áfrica no áfrica para que la encuentro seguramente áfrica 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 no pensé que me iba a aparecer algo africa tv ahí está ahí estremea el nuevo participante del qs mp coreano entonces la gente se ha tomado el tiempo de descargarse la aplicación de áfrica crearse una cuenta para ir al chat del coreano y poner gatillo guapiño a ver repito no me parece aquí algo que digas o hay que exterminar los pero a mí o por favor es molesto que yo vaya por ejemplo el chat de cua kit y empieza a mencionar otro creador de contenido pero no es como que imagina de que tu canal se llama pepito 48 no tú les pito 48 está estremeando y de repente viendo un mongolo y dice oye qué tal está en directo o sea amones está bien puede entender más respeto por el extremo pepito pepito está entreteniendo es nuevo miembro en el qs mp y viene un mongol a mencionar otro streamer por favor amigo un poco de respeto de respeto repito no es algo que digas oh dios mío qué terrible qué terrible por dios está matando a alguien dios mío no pero por favor amigo es algo básico es algo básico amigo por favor pero bueno dice al inicio cuando recién estaba conociendo a todos se empezaron a estar mitro durante un tiempo esto es muy pesado chicos respeten a los demás no creo que roger o hacen me les guste que hagan eso obviamente amigo pero irse mire en tener una version web es amigo bueno vamos a ver yo lo he dicho 88 millones de veces el fandom del guapo du o es un poquito intenso desde yo tenía fea ese fandom pero cuando vi que empezaron a insultar al lore la pareja de selmit ahí dije nada esto ya se fue la chingada ya porque me recordó a lo que pasó con el con rubius y mangel el chipeo que tenían ellos y luego la gente le empezó a atacar a la novia de rubius porque supuestamente ella había había acabado con el chipeo este de rubius y de mangel y eso es de niña de 14 años que es por eso pero bueno dice hasta que alguien lo dijo cuando lo espamiaron en el chat del uso me dio pena ajena también lo espamiaron en el chat del uso por dios amiga porque quieren tener tanto protagonismo ahora yo me imagino a luz estremeando haciendo su directo como harín que no puede decir ni a ni en y ni o ni u y la gente guapito o tiño guapito o tiño guapito o tiño es que es muy 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 lamentable amigo muy lamentable también lo hicieron en el sindaco tenía mucha vergüenza ajena no les cuesta nada respetar la puta madre esos fans de verdad que son mío tontitos pero por favor acaba de llegar el servidor y ya quieren de hacer promo de otros streamers en su directo por favor amigo que necesidad de de llamar la atención de ese modo amigo que sí que ya sabemos que el guapito el gatillo existe y que son un chipeo y lo que sea amigo que logran con esta mamá su comentario se borra y hasta amigos pones guapis que quiere que tu comentario se va a quedar por la eternidad no amigo pones escribes guapito guatiño y se va el mensaje para arriba y nadie lo ve por favor solo un comentario ya está por favor ya para que para que pierdes tu tiempo para dejar de la aplicación registrarte y buscar el canal del coreano hola soy guapito soy gatillo dios mío qué risa mira ese drama de verdad es de mucha risa